Un sínodo no es un parlamento donde debaten diversos partidos o grupos de poder, sino un espacio privilegiado y protegido de comunión en el que actúa el Espíritu Santo. Un sínodo no es un parlamento donde debaten diversos partidos o grupos de poder, sino un espacio privilegiado y protegido de comunión, en el que actúa el Espíritu Santo. De esta manera el Papa Francisco hizo su referencia en su audiencia del miércoles 10 de diciembre al pasado sino de los obispos cuyo tema central fue la familia. No hubo censura previa y él pidió a los padres sinodales que hablaran con franqueza y libertad, escuchando a los demás con respeto y humildad. Con este convencimiento pedí a los padres sinodales que no tuviesen reparo de hablar con franqueza y libertad, escuchando a los demás con respeto y humildad. No hubo censura previa. El Papa afirmó que jamás se puso en duda las verdaderas fundamentales del sacramento del matrimonio, la indisubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida. El documento de trabajo fruto de la consulta a toda la iglesia fue la base de la primera relación previa al diálogo fraterno que se produjo en el aula sinodal sin poner jamás en duda las verdades fundamentales del sacramento del matrimonio, la indisubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida. Y recordó que los únicos documentos oficiales del sínodo son tres, la relación final, el mensaje a las familias y su discurso conclusivo. Los únicos documentos oficiales del sínodo son tres, la relación final, el mensaje a la familia y el discurso conclusivo del Papa que espero ayuden al pueblo de Dios. En la audiencia también se dio un breve encuentro entre el Papa Francisco y la religiosa Sor Cristina, ganadora del concurso televisivo La Voz en Italia. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!